El presidente Enrique Peña Nieto Se deja un vacío legal para el actuar de las Fuerzas Armadas en la labor de seguridad. El campo militar Marte, Peña Nieto afirmó que ahora corresponderá al nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el proponer una nueva ley que deserteza las Fueras Armadas en su actuar como garantes de la seguridad en los estados que son acosados por el crimen organizado. Política preparan reforma para Guardia Nacional de AMLO ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa CJN, se ha pronunciado por la ley promulgada en diciembre del año pasado. Nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanando. Corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno dar la certeza jurídica necesaria para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, externó. Dijo que desde la conformación del ejército constitucionalista, origen de nuestras Fuerzas Armadas, soldados, pilotos y marinos, han sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo para el país. En el marco de la conmemoración del 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el primer mandatario indicó que en la actualidad también son una fuerza en favor de la paz y la tranquilidad entre la población. Gracias a sus notables contribuciones en materia de seguridad se han ganado el respeto y cariño de los mexicanos, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Acotó que hacer frente al reto de seguridad pública habría sido impensable sin la decidida participación de las Fuerzas Armadas, por lo que ciertamente se trata de un respaldo subsidiario y temporal que se brinda a distintos estados de nuestro país a petición expresa de los gobernadores. Después de imponer condecoraciones y ascensos a 30 integrantes de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejecutivo manifestó que ante la debilidad de las policías locales, haber procedido de otra forma habría significado abandonar a su suerte a la población afectada. Puntualizo que frente a esta realidad, es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior. Cabe destacar que los elementos de la Fuerza Aérea, de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México entregaron un reconocimiento al presidente Peña Nieto en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, además que de manera simultánea en todo el país fueron entregadas 645 condecoraciones y ascensos a personal destacado. Política, política, política. Política, política.